Otro día de muertos, ¿y cuántos de nuestro fútbol mexicano celebran su día? Desde luego el que más todos lo saben, hoy es el América, que se ha ido muriendo poco a poco. A pedacitos, lo acabaron. Bueno, dicen algunos que la muerte cuando llegó a Cuapa, ni siquiera se quiso llevar a sus jugadores de tan devaluados que ya están. Uy, flaca, se viene la liguilla. Y al que siempre haces que todos den por muerto desde antes, y es que se muere de nada, el Cruz Azul. Y a los que los mataron sus propios jugadores, hay el Monterrey, que se murió de uno de los pecados más terribles. La soberbia de sus jugadores, la hoguera de las vanidades, y así tienen hoy muerto al Monterrey. ¡Ay, flaca! Ay, uno de los muertos que casi no se ve tan pequeñito, tan chiquito. Los tecos o los estudiantes, se los van acabando los leaño. Poco a poco se van muriendo. Y es que el Cheto es de los principales que le dan cuello a este equipo. ¡Ay! Uno de los más muertos entre los muertos, Raúlito Arias. Nos íbamos a quedar más tiempo, esa era la intención. La promesa de darle una continuidad y que en este receso pudiéramos optimizar el plantel y todo lo demás. Pero no hubo margen de tiempo, no hubo paciencia. Bueno, Raúl, siempre tendrás una explicación que ofrecer, pero como todos los muertos, donde llegas, apestas muy rápido y no se tardan mucho en enterrarte. No, no es que huele a pan, huele a muerto. Y ese es Michelle Bauer. Más muerto ninguno. Y así se van muriendo todos. Lo sorprendente es que cuando arranca un nuevo torneo, todos resucitan y los reciclan. Los muertos regresan. Más muertos regresan. Más muertos regresan. Más muertos regresan.